Ideas de mentes geniales. James Cameron, año 2154. Hay una luna llamada Pandora, una raza humanoide de color azul y rasgos felinos, los Navi, flora y fauna de otro planeta, cuerpos que responden a mentes de cuerpos acostados en cabinas de enlace. ¿Quieren otra idea genial? Imagínense un robot compuesto por una polialeación mimética de metal líquido que junto con los nanochips permite que te autorregeneres, el T-1000. O por último, imaginemos una historia de amor imposible arriba de un barco inundible. Todas ideas de la mente de James Cameron. Ideas geniales en un evento absurdamente genial. Ven a Tag DF y ponte cara a cara y muy cerquita de James Cameron, el director de cine que ha llevado a la ciencia ficción a lo inimaginable. Alien. Terminator. El secreto del abismo. Avatar, la película más taquillera de la historia. Y bueno, Titanic, la segunda película más taquillera de la historia. James Cameron estará en Tag DF igual que tú. Este 3 y 4 de julio ven al hipódromo de las Américas. Después de la conferencia de James Cameron en Tag DF, estamos seguros que no serás el mismo.